Que lo que la gente, que lo que ustedes dicen, tenía mucho que no hacer video, vuelvo y repito, yo hago video cuando me de la gana, pues todo es así, hablando plepla, y vengo a hablarle pila de plepla hoy, hoy vengo con unos cuantos tips, vengo con unos cuantos comentarios, vengo con mucha información para los nuevos talentos, señores, que lo que, como han pasado estos días de lluvia, estos días, hay muchos gatos en el género, muchos, muchos, gaticos, en el género, hay un problema por el que está surgiendo, reciente, con Choco Leirol, y su productor, Gerard de Lopalo, yo le voy a poner aquí, miren, le voy a poner aquí lo que dijo Choco Leirol, y después entro en contexto con lo que le voy a decir, para que me entiendan, chequen, miren, miren esto aquí, dice él, Gerard, el de Lopalo, supuestamente te fuiste por México, vendiendo un sueño, jodiste tanto detrás de mí, con el de Vulcano, otra vez, Vulcano, imagino que es retituyo, que está metido en ese lío otra vez, y nunca lo acepté, él parece, que Vulcano no estaba atrás de él, para que le firme algún split, de unos cuantos negocios, y no, y Choco Leirol no aprobó ese negocio, que dice el productor, como él tiene parte de la realidad de eso, parece, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo, visita tu negocio, y me dejaste oscuro, pero prepárate, para lo que viene, malo, para malo, 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 medio, para malo, malo, malo y medio, ya todo el nuevo talento, que tenga tema, con ese pana, ojo, que nada más, pinta sano, bueno, yo no me meto en el solido, porque yo no conozco a Gerard, porque dije que nada más pinta sano, y ya tú sabes, y le juega sucio a la gente, no conozco a Gerard, no tengo comentarios oral, pero, esos negocios así, raros, sin hablar con el altito, ay mi madre, está, está dolido el chocolero con los productores, coño, cojan un 50%, y dejen lo otro ahí, no cojan un 100%, si ni siquiera el artista firmar, eso es lo que está haciendo el chocolero, cojan la regalía mecánica, regalía master, cojan todo, pero el 50%, bueno, él está desacatado, y le mando un mensaje a los nuevos talentos, nuevos talentos, tengan cuidado con quien, se ligan en la música, que algunos productores, andan creativos, por eso que yo le doy muchos, tips, y le doy, y le enseño a los nuevos talentos, a que aprendan a distribuir su música, hay otra cosita, esta va para toda aquella persona, que me están tirando, por featuring, sea de música, no tiren para hablarme de música, que no ando en gente, aquí no hay vaca sagrada, ese es solo un caso, de lo que le está pasando a muchos artistas, por no organizarse, y yo le vengo a decir, orgánicense, orgánicense, aprendan a leer, que es lo que un public, que es lo que una regalía, que es lo que una distribución, que es lo que un máster, señores, el chocolero está pasando por una situación, en donde, por lo que yo leí, el productor, hizo un negocio por ahí, sin hablar con él, con temas donde él participa, que pasa, que ahí le cabe demanda, con un buen abogado, y una vaina, si no se arregla, ese asunto, y allá hay bobo, esa gente tienen que, lidiar con eso, chocolero seguro, no sabe, mucho del negocio, como mucho nuevo talento, por eso yo le digo, aprendan, aprendan a leer, un split, aprendan a hacer un split, aprendan a todo eso, porque es fácil, señores, ábranse un, un RPN, ábranse un, 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 un VMI, VMI, antes era gratis, ya está cobrando como 80 dólares, por registrarse, el que no se registró, pero ahí está ASCAP, ahora que es gratis, por ahí ustedes pueden registrar sus máster, el del productor, ponerle su porciento a su productor, y ponerse su porciento, tranquilito, cuando llega un negocio grande, se reparten y ya, pero no, que todo el mundazo quiere dejarla por su lado, algunos usan habilidad, y, 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 y quieren el cien por ciento, y ahí es un problema loco, es un problema, lo que le está pasando a Chocoleiro, le está pasando a muchos artistas, por no, detenerse a leer, por no saber crear un split, por no, saber lo que es regalía mecánica, regalía digital, regalía, por no saber nada de eso, creo que va a haber una sesión de la mamá, le voy a hablar de eso, aquí viene mucho talento a grabar, yo le pregunto, tú estás distribuyendo tu música, estás perdiendo cuartos, no, estás perdiendo cuartos, tú estás distribuyendo tu música, no, estás perdiendo pila de cuartos, porque yo le digo a los nuevos talentos, miren, si usted sabe un poco de la música, no, verdad, usted agarra, distribuye esa canción, esa canción está sonando, usted le está pagando su promoción por atrás, pero ya usted sabe que lo va a recoger por el otro lado, y esa misma inversión que tú estás haciendo en la música, tú puedes recibir el dinero, invertir en la misma música de eso, y si estás generando mucho, saca ganancia de ahí, hasta que llegue tu boom, pero aprendan, el negocio de la música es amplio, y si este video no va a dar para yo hablarle, de, 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 yo ni, hay vainas de la música que yo ni sé todavía, vamos a no decirle, pero, póngansele, y aprendan el negocio de la música, googleen, porque es que están perdiendo dinero, ustedes hacen, vienen aquí a hacer una música, vengan a cualquier estudio a hacer una música, creen que ponerla en YouTube, ya, ya mi música está en YouTube, no tienen ni YouTube, no saben que por la plataforma pueden, recogerlo de YouTube, aunque no tenga YouTube monetizado, no saben eso, si usted agarra, distribuye su música, y después tira el video en YouTube, usted lo que genere de YouTube, ese audio, esa música, lo recoge por, la plataforma por donde usted distribuyó, por donde usted distribuyó, que sea, puede ser, hay muchas, durísimas, usted lo recoge sin estar monetizado de YouTube, esa es una opción, para que no, para que quiera dinero, que esté cogiendo mucho video en YouTube, y no sepa cómo recoger dinero de ahí, pero todavía no está monetizado, usted lo recoge por la plataforma, muchos no sabían eso, ya lo saben, y señores, hay mucha, ya, el 50% es mío, y el 50% es tuyo, por meterse a Google, buscó una página, de distribución, mándame la canción, y mándame la imagen, 3000 por 3000, min full, la subió, la subió, con los granos afuera, así, vamos a esperar que el loco, coge esos videos ahí, para que no me sea un chelito, por subir un tema, a la plataforma, donde usted lo puede hacer, ahí usted está amarrado, con un contrato, nada más por subir un tema, ese no está haciendo nada por usted, nada para que usted crezca, esos son los contratos motrencos, los contratos motrencos son, uno que se planta en una computadora, hace un PDF, copia una vaina de otra vaina, como que si fue un abogado, hace una vaina, mira usted me va a dar 50%, 40% de todo lo que usted haga, y tú trabajando por otro lado solo, y él nada más por subir la música ya, 50% y un 50% de tu sudor, de tu trabajo, porque tú no lees, antes si usted lea, como distribuir mi música, coño quien, tíreme por 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 Instagram, que yo mismo le digo, ayúdame, haga música, otra cosa que mucho se decepciona, mucho artista, y se retiran, porque no ven cuarto de la música, y tienen pila de talento, gente que tienen pila de talento, una es, que no está organizado, y no ven cuarto de la música, aunque están invirtiendo mucho dinero, no ven cuarto de la música, por tal razón, de que no están organizados, organizarse antes de, o si yo empezó a trabajar desde el 2012, ya usted está haciendo música, usted está perdiendo dinero, si no te ha registrado, usted sabía que puede recoger ese dinero, que todavía está clavado en el 2012, y usted tiene, vamos a suponer, 300 mil views, de un video en YouTube, o recoja, recoja, yo tenía, un tema, se lo voy a poner aquí, para que escuchen, ese tema, no recuerdo la fecha, ese tema yo lo hice, que me recuerdo que Anthony Quilman, mandó una voz, hace pila, y ya de, envía mail, lo registré, lo registré en todos lados, y ya yo estoy recibiendo dinero, de ese tema, que yo bregué hace, en el 2012, 2013, no sé por ahí, se lo voy a dejar por aquí, y yo ahora que estoy viendo dinero de ese tema, porque me organicé, desde el 2017, yo estoy organizado, en toda la plataforma, 2016, 2017, gracias papá Dios, y el 2020, fue que me fundí feo, en pandemia, yo me fundí feo, haciendo, leyendo, y viendo que lo que, con la música, en la música, hay mucho dinero, pila de dinero hay, para el que sabe, buscar, el dinero, usted está haciendo, para recibir algo, en un futuro, si no te organizado, lamentablemente, no lo va a recoger, tienen que ponerse, para los suyos, no va a estar lento, organícese, cualquier loco, que venga por ahí, que ven, que yo te voy a subir tu música, tíreme, que yo le voy a enseñar, a distribuir su música, si tú no sabes, no tienes conocimiento, y ya, eso es, subir su música, a YouTube, una distribuidora, y una manera, y haga música, por pila, música, por pila, que usted no está, perdiendo el tiempo, mientras te haga música, que puede venir, una gente ahora, antes era la disquera, que se yo, ahora son gente, que están alquilando catálogos, por un año, te dan una moña, y ya, y tú tienes tu música, y estás generando dinero, te dan una moña, por un adelanto, y así es el juego, de la música, pónganse para eso, señores, que me está dando pena, los muchachitos, que están haciendo música, por ahí, que se lo está distribuyendo, otra gente, y se están quedando con todo, eso me da pena, y me quilla a la vez, porque no son, no son sinceros, no le dicen las cosas, como es, coño, yo a veces me quillo, cuando me mandan aquí, mira esta gente, me quieren firmar, y yo, que va a hacer ese, por tu carrera, no, él va a subir los temas, y yo, ya, loco, solo puede hacer tú, tira, más bien, a ti, tú, yo he ayudado a un par de gente, y ya se están buscando dinero, de ahí, yo he ayudado a un par de altitas, que estaban atrás, atrás, atrás del último, y tenía el número, ya también no, aunque sea dos centavos de ahí, de lo que ellos invirtieron, hace mucho, porque es que uno vino de allá, uno no está tan adelante, 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 pero ya uno recibe, dinero, de lo que, yo soy productor, un por ciento de aquí, un por ciento de aquí, diez por ciento de aquí, diez por ciento, a diez gente que yo le bregue, ya yo tengo cien por ciento, de un tema, si le cobro un diez por ciento, es un suponer, un ejemplo, imagínense, no se lleven, vuelvo y repito, no se lleven de cualquier loco, que le tiren, no se llenen los ojos, y antes de firmar algo, lean, que en la música, hay mucho dinero, pero hay que saber buscarlo, y está organizado, en todas las redes, así que ya ustedes saben, así que ya ustedes saben, suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita, y el próximo video, les voy a dar, fal de stick heavy, a los muchachos míos, negativos, que loca, y el próximo video, y el próximo video, y el próximo video, y el próximo video,